Ya más claro no puede estar si el propio presidente de la comisión de arbitraje declaró que los nazarenos están en crisis y faltan silbantes con criterio. Lo peor es que según palabras del delantero del Toluca Jerónimo Amione, una de las cartas fuertes de Codestal Francisco Chacón actuó con prepotencia y lo expulsó sin razón aparente ante el Pachuca. El central reportó una agresión verbal de la escarlata, pero Jerónimo jura y perjura que él no le dijo nada. La tristeza me da, la verdad, que tengo un árbitro, una actitud de esta manera. Ojalá, luego que haya videos de frente y es totalmente claro que yo en ningún momento dije absolutamente nada. En lo primero de todo yo nada, levanté la mano para la falta. No sé por qué lo hizo, él tendrá sus razones, no sé por qué, pero realmente es triste. Realmente yo nunca lo arbitraje, pero realmente hoy estoy muy decepcionado con la actitud de Chacón. Espero que él no sé qué reporte vaya a dar. Lo único que yo espero es que ahí estén las tomas de frente para que realmente vean que yo absolutamente en ningún momento hice nada. Yo estaba muy tranquilo por el partido empatado, había entrado a dar una asistencia, estaba muy tranquilo en ese momento. Realmente sigo sin entender, no me cae todavía el 20 por las razones o por la decisión o por qué lo hizo él. Chacón y Roberto García Orozco fueron los estandartes de la rebelión de Silvantes que se dio hace unos meses, que culminó con la llegada de Edgar Roco de Sal y Gilberto Alcalá como las nuevas cabezas de la comisión y son considerados los mejores impartidores de justicia del país. Hasta ahora Chacón se había librado de las críticas en duelos del descenso como Puebla contra Veracruz y UDG contra Chivas. Sin embargo, Amione asegura que no se trate de un árbitro de carácter fácil. No, absolutamente nunca había tenido algún problema con él antes. De hecho, yo siempre me había aguantado que te hace las caritas, que te da los besitos, que te hace ese tipo de cosas que hacen. Y más él, como te digo, yo nunca he hablado del arbitraje, pero ojalá que la comisión disciplinaria y junto con el club puedan tener algún medio de frente para que esto no se haga más, porque a mí me perjudica mucho en mi trabajo. Son las más recientes acusaciones de la mejor cara que puede ofrecer la comisión de arbitraje en la actualidad, Francisco Chacón, quien superó hechos como la filtración de un vídeo en el que reconoció favorecer a los equipos del norte y que comenzó una rebelión para mejorar sus condiciones laborales. El verdadero problema aquí es, si así está el mejor, ¿cómo estará el resto de silbantes de la Liga MX?